Llega hasta Japón, sí, el Vasco Aguirre ya anda en tierra de los supercampeones. ¡Un aplauso! Como Javier Aguirre, Javier Aguirre. Mi apellido es Aguirre. Javier Aguirre. ¿Qué tal la risita del güey? Bueno, el Tuca Ferretti volvió a explotar contra Alan Pulido. Esta tarde se burló de nueva cuenta del delantero e insistió que no podrá jugar en Europa. Usted escuche. Dice que quiere jugar. Te pregunto, ¿a dónde? Que venga a entrenar. O sea, para hacer algo, por lo menos tenemos que presentarnos a trabajar. Es correcto lo que está haciendo. Para criticar a la directiva, a mí sí. Ahora para chingar, no, no, sabes qué buen que eres para preguntar y no para decir. No, espérame, ponte en el plan que tú te quieres ir al RECO o acá al cancha, a tu empresa, decirles a ver qué te hacen. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!